Hola compas, desde esta mañana estábamos esperando la entrada de Antonio Ferreira en Al Rojo Vivo a ver si decía algo de los audios que se han filtrado donde él y Villarejo conspiraban contra Pablo Iglesias y esto es lo que ha dicho Antonio Ferreira Por supuesto y vamos a hablar también en Al Rojo Vivo de los audios del comisario Villarejo Aquí nada tenemos que ocultar Es más, ya lo habíamos contado varias veces Yo en tres ocasiones me vi con ese personaje En tres Tres Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es Nunca Ni esa de las granadinas ni ninguna otra Ni sobre Podemos ni sobre nadie Estamos hablando de unos audios Posteriores a que saliera la noticia Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas Y así lo dijimos Una presunta cuenta Y lo dimos citando al medio Que la sacaba Como se hace habitualmente en todos los medios Lo primero fue llamar a Iglesias Lo primero de todo Claro que nos parecía extraño Claro que nos parecía hasta burdo Y así lo decíamos Pero la policía decía que tenía ese papel Y que lo estaba investigando Lo dimos citando al medio Y por eso llamamos de inmediato Y por eso llamamos de inmediato en ese mismo programa A Iglesias Mienten por tanto cuando dicen que dimos una información falsa sabiendo que lo era Habéis escuchado bien, ¿no? Bien Pablo Iglesias ha respondido de esta forma en la radio Bueno, acabo de poner un tuit Diciéndole a Ferreras que por dignidad periodística me debería dejar entrar O sea, nos está acusando de mentir Está hablando de una conversación que tuvimos Yo le he invitado tanto a él como a Ana Pastora Que en su explicación en la base Sospecho que ni van a contestar los mensajes Ni van a querer darnos la palabra Lo que está diciendo Ferreras es enormemente grave Ese día Ferreras me llamó Y era evidente que esa información era un bulo Y yo se lo dije Le dije, Antonio, tú de verdad Das verosimilitud a que yo tenga una cuenta en Granadinas A nombre de mi madre Donde me ha ingresado dinero Nicolás Maduro Y me dijo, pues evidentemente que no Pero lo voy a dar Y mi trabajo como periodista consiste en darte a ti La palabra para que des tu versión Que eso es mentira Eso no es el periodismo Eso es basura O sea, el periodismo no es Dar una información falsa Y dar la palabra a todo el mundo El periodismo es comprobar si una formación es real Si Ferreras me llama Me pregunta por esa cuenta Le digo, esa cuenta es falsa Y además, en cuestión de minutos Apareció el propio banco Europacific Banco, no sé cómo se llamaba Diciendo que eso era mentira Pero dio esa información Y después, que ponga los audios Él ha hablado de Villarejo como ese personaje Claro, ahora dice ese personaje Pero cuando hablaba por teléfono Parece que se querían bastante Y que se admiraban bastante Que ponga los audios Que la gente pueda escucharle Decirle, decirse con Villarejo Que efectivamente Esa información sabía que era falsa Dice Ferreras que me contó Que después habló con Villarejo Claro, y yo le pregunté Entonces, ¿de quién es la información? Eso no te lo puedo decir ¿Cómo que no me lo puedes decir? Tú tienes información sobre que se ha cometido un delito Fabricando un dossier Y lo único que vienes a hacer aquí Es a defenderme a tu amigo Villarejo A decirme, no Mi amigo Villarejo No es el creador de esto Es otra gente Que yo conozco Pero que no te voy a decir quién es ¿Eso es periodismo? ¿Eso es periodismo? ¿O eso es tapar delitos? Porque si un periodista Tiene conocimiento de un delito Tiene que poner ese delito En conocimiento de la justicia Si Ferreras sabía Que miembros de la policía española Habían fabricado un dossier falso Tendría obligación de denunciarlo, ¿no? O a lo mejor es cómplice de un delito Por no haberlo dicho Lo que estamos viendo hoy Con esa música patética De televisión basura Que se ha puesto de fondo Es la mayor degradación del periodismo Que existe en España Y el problema no es solamente Ferreras Ferreras ya no tiene arreglos O sea, Ferreras ya representa En el periodismo lo que representa El problema es Todos los que están sentados alrededor Y que a cambio de un módico precio Están allí blanqueando A alguien que ha dicho públicamente Que él sabía Quienes eran los autores De esos informes falsos Pero que no me lo dijo Es gravísimo Y cuando le digo Déjame entrar al programa ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no dan su versión Donde les pueda hacer preguntas a alguien? Porque para petarte En tu propia televisión De la que eres el director Rodeado de los tertulianos A los que tú mismo Les pagas el sueldo Eso no es dar explicaciones Dar explicaciones es contestar A preguntas de compañeros Que no dependan económicamente de ti O dar la palabra en este caso A quien ha sido víctima De una manipulación mediática Que pudo tener efectos electorales O sea, lo que acabamos de ver ahora En Al Rojo Vivo es gravísimo Y no es gravísimo para Ferreras Ferreras, insisto, ya no tiene arreglo Es gravísimo para la profesión periodística Lo que está haciendo este señor Y su cadena de televisión Al periodismo en España No tiene nombre Yo creo que lo que mejor refleja Mi opinión es este tuit Que ha escrito Javier Crudo Dice No Difundir una noticia falsa A sabiendas Y llamar al afectado Para que la desmienta No es hacer periodismo Es hacer espectáculos Hacer cajas Y hacer propaganda Si tú sabes que la noticia es falsa Tú no puedes dejar que Eduardo Inda De esa noticia en tu programa Punto Y si lo haces Es porque estás colaborando Con la difusión de noticias falsas Perjudicando a una formación política Que estaba en pleno ascenso Perjudicando en este caso A Pablo Iglesias Que era el líder De esa formación política Tu trabajo como periodista Era asegurarte De dónde venía esa información Que tú mismo calificaste como burda Pero que aún así Publicaste Todo lo que decimos Es que son 6.700.000 dólares Lo que tenemos comprobado Nosotros tenemos la firma De Hugo Chávez En ese documento En el que se concede Ese dinero a estos señores Y en ese documento Figuran tres nombres Con sus apellidos Uno es el de Pablo Iglesias Otro es el de Juan Carlos Monedero Y el tercero es el de Jorge Bestringer Rojas Antiguo secretario general De Alianza Popular Y actual asesor Del entorno de Pablo Iglesias Y de Podemos Y que se publicó En todos los medios de comunicación Y que sigue A día de hoy Dándole voz A Eduardo Inda El que se encargó De echar Toda esa mierda En contra de esta formación política El que se encargó De fabricar Esa noticia falsa Y que no solo tú Sino A la Rosa Quintana Y otros medios Seguís invitando La corrupción Que hay en las instituciones Se traslada A los medios De comunicación Pero aquí Vamos a estar Desde este humilde canal Aportando nuestro granito De arena Para combatir La desinformación Si crees que nuestro contenido Es necesario Para generar conciencia Puedes apoyarnos en Patreon A través de este enlace Por ahora Eso es todo Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!